Sí señor Zambita tucumana Después de esa samba de mi autoría Desde el norte traigo en el alba La alegre samba que canto aquí Y que valgan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o viejo de todo aquí Medio vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Y en el caucho le hace un floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el caucho con su floreo Y el zapateo termina allí Para las otras no, eso sí que no Para las del norte sí es así Para las tucumanas Porque será la naranjo en su flor Todo lo que ella quiera Que la primera ya terminó Ay, ay, ay A la vieja de tu mamá No me olvido, viera compadre De aquellos bailes que hacen allí Tucumanas y tucumanos Todos se afanan por divertir Que ha servido esta perra vida Así se olvida que hay que morir Empanadas y vino en jarra Una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas mozas bizarras Para que la farra pueda seguir Sin que falten esos coleros Viejo cuentero que hagan reír Para las otras no, no, eso sí que no Para las del norte sí es así Para las de Simoja Mis ansias locas están allí Quiero brindarles mi alma En esta zapa que canto a ti ¡Ay, mamá!